¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. El día de hoy, estamos el día viernes. Y, miren, estoy arregladita desde temprano. Me he puesto un vestidito así. Debe ser por aquí. No se puede ver así. Así. Ay, mira, un vestido así. Qué feo que se ve, se los juro. Se los quise enseñar en la entrada, pero ya no me dio como el tiempo. Había una señora que estaba saliendo y me dio como vergüenza. Pero es por aquí, así. Aquí se ve mejor. Me he puesto este vestido. Y es fresquito, es cómodo. Me gusta, lo puedo usar con todo, con zapatillas, con babets. Yo me la he puesto con unas babets. Porque me iba al colegio de Lara, supuestamente. Bueno, ella tiene un día de fotos otra vez. Pero la profesora la otra vez no estuvo. Por este inconveniente que tuvo del felicimiento de su suegro, creo. Y no se pudieron tomar los niños una foto grupal por la profesora. Entonces, hoy día lo van a hacer. Entonces, Lara ha tenido que ir más arregladita y todo. Entonces, dije, yo también voy a ir arreglada por si, dicen, este... Porque les dan horario, ¿no? Tal sección a tal hora y así. Entonces, por si hay alguna foto que tomamos, pues yo también ya estoy arreglada. Por eso me voy a arreglar temprano. Y resulta que no. Vamos a regresar a las diez y media, once. Que es a horas que les han dado. La profesora ha dicho que háganme seguimiento. Yo voy a estar avisándoles por mensajes. Y hoy día va a llover. Parece que está bien nublado. Yo creo que va a llover. A qué hora, no lo sé. Porque yo miré ayer el estado del clima para hoy. Y decía que iba a estar caliente a 30, 31 grados. Entonces, hoy día tengo un almuerzo. No sé si almuerzo. Vamos a ir a tomar café con una amiga que conocí. Por las clases, cuando estaba tomando las clases para... ¿Cómo se han visto? Las capacitaciones para trabajar con turquish. No sé si se acuerdan. Ahí conocí a una mexicana y a una colombiana en ese grupo. Entre tantos turcos, habíamos tres latinas. Entonces, están en Izmir. Me escribió el lunes. Y hemos quedado en encontrarnos hoy día en el Conak Tier. Entre Arsanya y Conak. Entonces, vamos a ir a conocernos por fin. Porque solamente hemos conversado por WhatsApp. Pero nunca nos hemos visto en persona. Así que hoy día nos vamos a quedar. Ojalá que la lluvia venga antes de eso. Y se vaya también antes. Para que salga un poquito el sol. Porque es al lado del mar. Y para enseñarles un poquito la vista y demás. Eso. Es lo que va a ser. Entonces, entre las diez y media y las once tenemos que estar en el colegio. Yo creo que vamos a tener unas fotos ahí grupales y demás. Y también le vamos a entregar un presente. En nombre de todas las madres de familia. A la profesora. Por el Día de las Madres. Porque en el Día de las Madres ella no estuvo. No hubo actividad. No hubo nada. Porque no pudo ir. Entonces, ahora sí que está la profesora ya ahí. Le vamos a hacer entrega de ese regalo. Y también, pues las fotos. Eso es para mi día. Luego de eso, tengo que ir a recoger la ropa del turco al costurero. Y yo también mandé a cortar mi gabardina. Si ya está lista, me la voy a poner. Tengo otra gabardina que es parecida. Pero me aprietan los brazos. Es como ya, como sé, no me está quedando. Y el otro es como, es más anchito. Es mi batalla, pero es más anchito. Oversight, me gusta. Entonces, si ya lo tiene listo, pues ya para usarlo hoy día. Por si corre un poquito de viento para ponérmelo encima de este vestido. Y ya nos vamos a esta salida con Catalina. Catalina se llama. Es de Colombia, por cierto. Eso. Entonces, voy a tomar un cafecito en lo que va viendo mi programa. Hoy ya no voy a cocinar. Tengo comida. Hoy día me siento un poquito mejor. Me da un poquito lo que es la nariz. Pero no estoy mal, mal, mal. Entonces, bueno, así vamos bien. Vamos comenzando el día. El turco todavía está durmiendo. Es temprano. Son ocho y media de la mañana. Pero yo ya no me pienso dormir. Porque de lo contrario, se me va a ir el día, amigos. Así que bueno, voy a tomar mi desayuno. Ahí les cuento cómo sigue yendo la cosa por aquí. Ya estamos caminando al colegio otra vez, amigos, para las fotos. Nos mandaron mensajes. He volado. Me he venido con esta gabardina porque está haciendo un poquito de frío. Está nublado. No dice que va a llover, pero que va a estar nublado, nublado, que va a haber muchas nubes. Entonces, yo creo que me voy a cambiar de ropa para ir hasta el Conant Pier. Es abierto, es mar. Es como las orillas del mar y corre todavía más viento porque pues no hay nada alrededor. En cambio, aquí hay como edificios y te puede tapar un poquito lo que es el aire y no es tan frío. Pero yo creo que me voy a poner otra ropa. Ahora que regrese igual, es a las tres y media. Me va a dar tiempo con que salgan las dos y ya. Ahora que recoja a Lara, la voy a ir a dejar donde su abuelita. Porque luego Tona puede también ir ahí directamente, come y todo. Y yo me voy con toda la calma del mundo. Bueno, ya llegué al colegio. A ver, vamos a ver cómo nos va la cosa. Vamos a dar una sorpresa a la profesora. Ya soy lista, amigos, para irme a este encuentro. Ya son qué hora? Como las dos y media. Hemos quedado tres y media. Me voy a ir ya ahorita porque voy a hacer varias paradas. Podía irme a sacar Sheaqa y tomar un ferry. Pero voy a hacer aquí que me voy a ir hasta al San Sheaqa y luego voy a tomar el tranvía. Y me va a dejar igual la misma distancia. Igual no me deja en el mismo lugar que voy a ir. Tengo que caminar. Así que vámonos. Les voy a enseñar antes de irme lo que me he puesto. Estaba con vestido. Pero me he tenido que cambiar. Y me voy a ir, miren, negro. Me voy toda de negro porque el día está nublado. Está feo. Y más tardecito sí hace frío. Entonces me he venido a cambiar. Me saqué el vestido. Y me he puesto este pantalón negro que es Sanchito. Me gusta mucho. Este se va para Perú. Sí o sí. O sea, en Perú me lo voy a poner bastante. Es cómodo. Es Sanchito. Estas zapatillas negras. Este polito que me compré en Zara. Por si sale o no sale el sol. Vamos a ver. En Conak es otro clima. Yo, recuerden que yo vivo en Carchiaca. Pues en Conak es como que otro clima. A pesar de que estamos cerquita. Esto y me estoy llevando la gabardina. Por si me da frío o lo que sea. Entonces, ¿qué les parece mi look? De para ir a tomar un cafecito. Qué lindo. Miren, amigos. Son un barquito que vende pescado. Paz con pescado, más bien. Y aquí estamos cerca del Conak Pier. Este es el Conak Pier. Es un centro comercial. En la zona de Conak. Pero, como ven, no hay un ferry que te deje justo ahí. No. Tú tienes que irte a Conak o a Los Angeles y caminar. Y entonces, a mí se me hacía lo más cerca. Bajarme allá. Que me trae el tranvía. Caminar un poquito, siete minutos. Y ya estoy por aquí. El clima está raro. Hay nubes, pero está caliente. Entonces, ¿qué hice? Me traje el abrigo, pero no me lo quiero poner. Porque más tarde es que me va a servir. No hay ni viento ni nada. Es como... El clima está bien. Bien raro. No sé si se la voy a presentar. Aquí a la amiga que voy a conocer. O que voy a ver. Porque no quiero incomodar a las personas. Miren, por aquí no pescan tanto como en Carseaca. O en Bosales. Por aquí casi la gente no pesca. Vamos a entrar. Amigos, ya me encontré con Carolina. Ya se fue. Solo nos tomamos un cafecito. Conversamos un rato. Y se tenía que ir porque ya trabaja. Ella trabaja virtualmente, pero trabaja. Así que, bueno. Ya hemos conversado. Hemos quedado en otro día a ir. ¿Qué ya va a pasar a Carseaca para ir al centro comercial a almorzar o a cenar? Ya vamos a ver qué día vamos. Bueno, voy a ver un poquito de tiendas porque aquí hay como algunas tiendas abiertas. Se lo voy a mostrar. Miren, este centro comercial que se llama Conak Pier tiene muchas tiendas que están cerradas. Esto que es teatro. Dice que es como un teatro. Pero es como que está cerrado todo. Hay un Watson. No necesito nada de Watson. Así que no voy a entrar para no gastar. Porque pues no necesito nada. Y a veces uno viendo que quiere comprar. No es que necesites. Entonces, estaba buscando así a veces si consigo alguna cosita para llevar para Perú. De algunos regalos que me faltan. Pero aquí está como todo lo de la nueva temporada. Y está todo a precio normal. Todavía no hay nada. Mire, aquí hay un museo de la ilusión. Esto estaba en Carseaca. Y ahora sí ha venido para aquí. Antes aquí funcionaba la Pierto. Que era un restaurante bar donde tocaban los cubanos. Y aquí está Pinti. Así que vamos a entrar a ver. Aquí sí me interesa. Siempre tienen muy buenas cosas. Vamos a entrar a ver. Dice que hay tres por dos. Y compro uno y uno gratis. A ver si es verdad. Ya salieron la ropa de baño para el verano. Me gusta este. Esta ropa de baño. Vamos a ver un poquito. Amigos. Estoy esperando por aquí. He comprado unas sandalias aquí. Les voy a enseñar. Bien bonitas que no pensaba comprar. Dios mío. Me metí a ver cosas para llevar. O a veces entro a buscarle cositas a Tuana. Que Tuana está jovencita y ya necesita cositas de señorita. Y pues no he encontrado tallas para ella. Porque es nueva colección. Pero me metí a ver una sección de la nueva colección. Me compré unas sandalias. Lo puedo usar para la casa. Lo puedo usar para la playa. No sé. Creo que también hasta para salir. Porque he visto que en Sara sacaron unas sandalias parecidas. Y estas de aquí me quedan. O sea, tienen plataforma. Están bien bonitas. Ya se las voy a enseñar cuando llega a la casa. Son las. Mira, mi hermano me he traído. Son seis de la tarde. Y tengo ya hambre. Pensé que íbamos a comer. Pero mi amiga se fue rápido. Porque ella trabaja, como les digo. Entonces me voy a ir al restaurante. Hay un restaurante chino en una callecita. Así que es bien económico. O sea, tiene las tres veces. Bueno, rico y barato. Vamos a irnos para allá. Y a las ocho va a llegar el turco. Así que nos vamos a ver aquí. Vamos a aprovechar. Ya que pues estamos sin hijos. Hay que aprovechar. Yo siempre que salgo, aprovecho. Entonces nos vamos a ver. Me voy a poner a ver tiendas así. Hasta que el turco llegue. Pero primero vámonos a comer. Toda esta orilla nos vamos a ir a acá. A ver. Este es el Conak Pier. Como les dije. Toda esta parte del mar. Todo esto es Conak Pier. Ahí están los fer. Dice que de Alsanyec va a pasar a Conak. Por ahí está el barquito este. Que se mueve y se mueve. Vende pan con pescado. ¿Qué tal será comer ahí? Porque se mueve y se mueve. Yo creo que sales bien mareada. Pero mire. Es el barquito. Se puede comer dentro del barquito. Pero la gente come fuera. Como que más estabilidad, ¿no? Porque dentro. Te mareas. Y muchos turistas. Esta zona hay. Muchos hoteles. Es como que la zona también bien turística. Pero los pancitos con pescado. Recomendados. Si vienen a Turquía. Coman. Miren ahí dice. Cuscumbro 140. 180. Está bien los precios. Para hacer. Para dar la experiencia ahí en el. En el barquito. Está bien. Aquí está el Marriott. O sea. Hasta aquí los turistas que salen. Está buen sitio el lugar. Y hay un. Un barco ahí. Que yo nunca lo había visto. Que lo pongan ahí. O a lo mejor. Hay algo que están haciendo. A veces hacen como. Como. Ponen adentro como un museo. Para que la gente pueda entrar a ver. Ahí hay un conejito. Mira el turco. Estos son. Son. Fanfarrones. Estos son. Es de que te engaña. Todavía vamos a ir más allá. Me estoy yendo caminando. Por todo este malecón. Porque. Te pasa por. Al Sanjak. Es regularcito. No es cerca cerca. Y estoy que camino. Camino camino. Y no hay cuando llegar. Lo bueno pues. Que vas con esta vista. Bien bonita. Me voy a ir. Todo este caminito. Así recto. No corre viento. Se acuerdan. El día que lo fuimos a hacer. Pini con Lara. Corrió un viento. Que se llevaba a Toto. Y hoy día no corre aire. Está bien así. Tranquilo. Y caliente. Se siente la humedad. De esta. He visto que hay grasa. Pues todo ese grasa. Se siente la humedad. Y como que se calienta. No había más. Ya vi por qué todo. Todo el alboroto. Está aquí en Alsan. Y dentro. Este. Ahora. He visto que. Hay un estrado. Más abajo. En el que se va a presentar. Sila. La cantante Sila. Yo la verdad que. Una o dos canciones. Me gustaron de ella. Pero. Aquí. Cuando dan los conciertos. Aquí también se presentó Tarkan. En el aniversario de. De Ismir. Y eso fue una locura. No había transporte. Los bus. Pero todo se atoró. Demasiado. Demasiado tumulto de gente. Entonces. Yo ni loca me aparezco por aquí. A ese concierto. No, no, no. Luego me voy a tener que regresar caminando hacia mi casa. Y es lejos, lejos, lejos. Me metió por entre así una calle. Porque allá por el mar están calientes. Y por aquí como que corre más haidecito. No sé. Miren estos precios amigos. Esto no lo encuentras en otro lado. A mí me gusta comer el. Pollo con soya. Y arrocito. Es como chaufa con pollo al sillao. 160. Todos los precios. El más caro creo que es el que tiene sushi de Filadelfia. O que tenga camaroncitos. Pero lo demás todo está barato. O sea, está bueno. O que sea carne. Bien amigos, qué rico. La porción es grande. Le pedí por favor. Le dije que tengo alergia al huevo. Porque a mí me gusta el arroz chaufa con huevo. Aquí sobre todo en Turquía. Pero si me. No tengo problemas. Pero aquí sí. Porque lo hacen diferente yo creo. Bueno, he pedido este pollito. Que es como un pollo salteado. Miren. Y el arroz frito. Es muy rico. La porción y todo. Por 160 libras. O sea, está bien barato. Y no solo barato. Es delicioso, delicioso, delicioso. Vamos a comer. Un provecho. Le voy a comprar a Tuana una galletita de la suerte. A 10 libras. A la hora no, porque todavía no sabe leer. Tuana es como que le da más curiosidad. A la hora se lo va a comer simplemente. Amigos, he comido una bestia. Tienen razón cuando digo que uno come. Miren, la cantidad es abundante. Viene bien aplastadito. Y me ha costado 160 libras ese plato. Así contundente. Pollito más arroz frito. Que es como si yo hubiera cocinado en mi casa. La comía igualita. El sabor. Es muy rico. Vengan, si viven en Smith, vengan a este chifa. A este restaurante chino. Es muy bueno. Está al costadito de Watson en Al-Sanger. La galletita de la suerte vale 10 libras. Así que todo me ha salido 170. No he tomado bebida porque ahorita nos vamos a ir a tomar nuestra cervecita. Prefiero tomarnos una cerveza que tomar agua. Y no quería tomar agua. Está un poco negación. O sea, porque me iba a llenar más. No iba a poder con la comida. Así que el turco ya está llegando. Ya está viniendo. Ya está en camino. Voy a poner, voy a decir, como ver tiendas. Y esperarlo. Ahora ya como que empieza a llenarse. Todo. Por aquí va a aparecer el turco. Porque está viniendo en... En Hispán. En el metro. Ay, estoy como que me ha dado sueño. El mal del puerto. Después la comida. El cansancio de estar camino. Y estoy caminando, caminando, caminando. Y ya que estoy por aquí, le digo al turco, pues ya encontrémonos. Nosotros siempre escapándonos a algún lado. Vamos a entrar a esta tienda que se llama Ambar. La calidad no es tan buena, pero tiene cosas muy bonitas y modernas. Miren ahí. Ay, mira que había un tambor. Vamos a entrar. Aquí es como para tu Ana. A tu Ana le gusta. Y como ella destroza bien rápido la ropa, no me duele pagar tanto. Hay cosas que sí duran. Ay, yo tengo cosas que sí me duran. Y es como que va muy actual a lo que va saliendo en las tiendas. Miren, ese pantalón verde, por ejemplo, me encanta. Es muy bonito. Así sueltito, ¿no? No es de lino, obviamente. No sé de qué material, pero es bonito. A todos les gusta de este tipo de pantalones. Miren. Así. Con bolsillos y así. Tiene dos, en negro y en color jean. Y le encanta. En carcheca también tengo uno. Miren, este está lindo. Este está bien bonito. Y tiene, creo que juego, esto. Miren, sí. Esto es por arriba, así como del cuello. Es un chalequito. Pero son para las flaquitas. Qué lindo se les ve. Ahí es. Ahí es en el dólar. A Tona le gusta de esos así plisaditos. Le voy a traer a mi madre para su cumpleaños. Que sea su regalo, cumpleaños. Aunque ella odia ir a hacer compras. Pero a ver si la convenzo. Solo con ella, sin nada, para que no nos estresen. Así que voy a ver un ratito aquí. Ya está llegando el truco. Porque le faltaba una estación más y ya. Miren, amigos. El truco me está traiendo por esta calle donde hay. Aquí hay un montón. Ah, el otro día que vino solo. El día que vino mi suegra a visitarme. Ese día este se ha venido. Mira, mira, gaseosas antiguas. Miren, qué bonitas cafeterías. Yo no voy a venir por esta calle. Nosotros siempre es como que estamos siempre en la calle principal. Y ahora que nos venimos por esas callecitas, me dicen, acá hay calles bien bonitas. Son como cafeterías, restaurantes. Uno cuando viene, siempre está en la calle principal. Me dicen, no, por aquí hay cosas bonitas. Ah, nunca había venido por acá. Ah, por acá está el Shirin Baba. Que le hace bastante propaganda. Que es así como, el Shirin Baba es como el esto, como si fuera el papá pitufo. Ah, mira, sí, pues ahí está. Ah, antigüedades. Y te voy a llevar. Ah, vio este teléfono, mate. Ah, estas son lámparas. Es lámpara, tíos. Hay esos platos a mí. Ya voy. Van a buscar el televisor baronje. Amar, vea, sí. Mira, aquí la gente viene a tomar un cafecito. Shirin Baba Yoc. Ah, dice que por acá hay un restaurante chino. A ver, a ver si cuesta lo mismo que el otro. Ay, qué bonito. Café, ¿me? Cafetería, ¿ah? Flash tattoo. Flash tattoo. ¿Dos meses ya, tío? ¿Ah? Mientras tú tomas un café, ¿qué hacen? ¿Vegan? Ah, dice que es un restaurante vegano. O sea que todo es... Son ingieros, ¿viste? Está ingieros. Quizás me coquí, ¿viste? Huele a... Ay, su piel de... Huele a pimientos fritos. ¡Qué rico! Ah, sushi city. Ah, y aquí... Amar, voy a 15 euros, quedame. Y aquí está vacío. A ver, 15 euros. Ay, ¿y los precios? Ah, acá está más caro. Ah, menú, 250 liras. Pero está igual más caro. Ah, ahí está el Shirin Baba. Ah, Shirin Baba. Ponte ahí, oíte, tomo una foto. Va, va, ahora. Ya está. No funciona. No funciona. Chalishmio. No funciona a la bicicleta. No le funciona a la bicicleta. Sí, no. Ajá. Pitujo. Sí, va a reclamar, Gordon. Yo vi la propaganda. Ah, estamos a las espaldas. Ah. Pero, cafetería, dame. Ah, no, aquí también bar. Ah, el otro día que me ha dejado en la casa. Íbamos a venir juntos. Pero me dijo, me voy a meter a ver piedras. Y cuando se mete a ver piedras, y que usted sabe que estáis el marquilloso. Dije, entonces, no voy. Ah. Miren al otro. Esto es lo bueno de salir con el esposo, que te llevan para todos lados. Y no estás como que, ya vas a venir. Va. Esto es lo bueno de salir con el esposo. Después no estás como preocupada, quiero ir a la casa. Ahí dice que hay que ver todo, y decidimos. Aquí está bonito. Todos están por acá. Ya estamos aquí, amigos. Todo el día. Miren. 70 liras la cerveza. Y en la tienda se cuesta 63. Sí, imagínense. Ya estamos por aquí. Hay muchos bares. Miren, toda esta calle. Y estamos a la espalda de la calle principal. Una diferencia grande de precios. Muy bien. Hay para todos los bolsillos. Normal, Nelson. Me está comprando este collar y pulserita. Miren. Pandora. Después, este es un Pandora callejero. Bien bonito. Es de, ¿cómo se llama? De acero. Y el collar, miren, este collar me lo ha hecho él. ¿Cómo se llama? No, no, no. Vamos a comer. Lajamayo. ¿Qué vamos a comer, Luis? Lajamayo. Lajamayo. La otra vez nos agarró con lluvia. hace que chay donde yedik no 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 en ropa hola de alzán ya de la estación de alzán ya nosotros vamos a tomar un bus ahí pediéndose a la casa directo y aquí es toda la perdición alzán ya que y bueno vamos a comer porque este ya no hay nada no hay ni sopa que siempre digo mis hijas hay sopa el que está preparando ya ese mío es que no tiene como se llama roca roca de yema logró con las amargas y esto hemos comido ese tiempo en un día de lluvia que lo tuvimos que comer rapidito y hoy día es como que el momento que soy un profano bien rico y es como que normalmente aquí en durquera no hay comida callejera pero el señor como es un carrito así de eso que se puede mover bueno a veces está aquí a veces está más abajo a veces está más abajo donde lo encuentres y el truco como siempre tiene que parar aquí porque él viene en la parada de alzáñez del metro de lisbán me dicen oye si estuvo el señor no que ayer si estuvo quieres que te traiga quieres porque el señor lo hace bien rico a mí normalmente no me gusta la mayor es como el pide la pizza turca pero en una masa más finita pero de la última la primera y la última vez que comí me encantó y siempre andábamos buscándolo y me dice quieres comer en los mayos igual se nos invita bueno vamos y el señor limpio miren todo no hay muchos carritos callejeros así como la tía veneno en perú y lo hace bien rico si vamos a comer aquí y si es invitado más rico pero estábamos con tiempo me parece un doctor bien blanquita parece que va a entrar operación ya que más puedes pedir por ahí en la perdición y por aquí es ya la comida la bajadita me pasa bien que conocí un nuevo lugar que el turco nos ha llevado barato con las tres veces como nos gusta bueno bonito y barato miren esos tomatazos bien grandes son bien dulces el que no tienes para mí y el que tienes para el turco y el mío que le ponga bastante aquí así de ese polvo el señor dice primero es que va a estar rico es que donde esta esposa digo una vez probé me gusta siempre vengo y llevo y todo me gusta un poco tengo pul biber es que pañame un búl biber un búl biber muy me gusta es que el que es en verdad atrica así le ¡Ay, qué oso! A los latinos le gusta picante Y se pica bastante eso Yo comer estos frijos en mi casa Que rico Si vienen a Turquía ya saben En estas horas no hay restaurantes abiertos Así que pueden comer comida callejera ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Uno, una lira, dos dólares Dime, equi dolar gibi Seguro, ¿cuánto? Chiquitela 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 Pocaron la gente Chiquitela 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 Tezgar tenemos que ser me Si, me colo muy triste No olé gracias 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 los tomates me gustan los tomates son muy gordas los tomates son muy gordas mas nunca me gusta los tomates no como los de Perú que son como tipo perita esos tomates que comemos en Perú aquí ni los miran pica que salga toda mi cocina digo es que mi brazo es bien chiquito hándate más adelante adelante para que puedan salir porque el señor es bien alto dice tienes seguidores según eso a mí le dice hables escuchado de perú este méxico si yo he visto partidos y ahí es ella ahora no se ha tomado el bus y algo para la casa comiendo pica ya nos vemos en otro vídeo amigos gracias por acompañarnos no olvides suscribirse seguime en todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo vídeo